¡Bien! ¿Bien, bien? ¿Seguros? ¡Sí! Yo no necesito micrófono, ¿vale? ¿Necesito micrófono acaso? ¡No! ¡No! Eso, muy bien. Si me escuchan bien también por allá atrás, ¿verdad? ¡Sí! ¡Excelente! Pues el día de hoy yo les voy a recomendar este libro que se llama Cómo cuidar un ángel de Chihiro Nakagawa. A ver, ¿cómo se llama? Chihiro Nakagawa. ¡Wow! Perfectísimo. Ya se pueden ir todos hasta Japón. Pues fíjense que este cuento trata de una niña, una niña como algunos que veo por aquí y otros tenemos el niño interior, ¿verdad? ¡Sí! ¡Perfecto! Esta niña se llama Sachi. 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 Y Sachi es una niña muy feliz, pero hay un pequeño problemita. Ella tiene muchos amigos en su escuela y sus amigos todos tienen una mascota. ¿Quién tiene una mascota de aquí? ¿Qué mascota tienes, muñeca? ¡Muchas, muy increíbles! ¡Ay! ¿Y no se pelean? Sí. ¿Qué mascota por allá, qué tienen? ¡Yo tengo una gallina y un gallo! ¡Órale! ¡Qué padre! ¿Y cómo le hace el gallo? ¡Bien! 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 ¡No quiero flojos aquí! ¿Verdad? Porque se levanta bien temprano el gallo. ¡Ay! ¿Quién más? Yo también me levanto. ¿Bien temprano? ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Quién más tiene mascotas por acá? ¿Mascotas? ¿No tienen mascotas? ¿Sí? ¿No? ¿Qué tienes de mascota? Un husky y un maravoz. ¡Ay! ¡Otro husky! Oye, pero esos están muy grandotes, ¿no? Sí. ¡Uy! ¿Alguien más que tenga otra mascota? ¡Tres perritas! ¡Oigan! ¿Dónde caben con tantos perritos? ¡Me sorprenden! ¡En una jaula! ¡En un patro! ¡Ah! ¡En una jaula! ¡Sí! ¿Qué pasó muñeco? ¡La transportadora! ¡La transportadora! ¡Ay! ¡También! ¡Aparte del gallo y la gallina! ¡Y tengo yo también un conejo! ¡Órale! ¡Ay! Pero esos hay que cuidarlos muy bien porque si no... ¡Uf! ¡Huelen bien feo! ¿Verdad? Bueno, pues todos los amigos de Sachi tenían una mascota. Así como ustedes tenían un perro, o tenían un gato, o tenían un gallo también y tenían una tortuga también y un conejo. ¿Por allá tienes mascota? ¿Sí? ¿Qué mascota tienes? ¡Loros! ¡Loros! ¡Ay! ¿Y les enseñas a hablar? ¿Sí hablan esos loros o no? ¡No! ¡Perico! ¡Ah! ¡Perico! ¡Loro! ¡Pues no sé bien cuál es la diferencia! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡También! ¡Dos! ¡Órale! Pues así todos los amigos de Sachi tenían su mascota y Sachi no tenía. Sachi fue con su mamá y le dijo, mamá, ¿puedo tener una mascota? Y la mamá le dijo, no, yo no quiero mascota. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tenemos mascotas? Se hacen popó. Se hacen popó. ¿Qué más? Se hacen pipí. Tienen mucha responsabilidad y dinero. ¡Exacto! Son una gran responsabilidad y dinero y se hacen pipí también, ¿verdad? Uchi, ¿qué más hacen sus mascotas? Tienen que comprarles croquetas. Tienen que comprarles croquetas, ¿qué más? Bañarlos. Bañarlos. ¿Y qué pasa ya cuando están muy viejitos y enfermos? Llevarnos al doctor. Los tienen que llevar al doctor y cuando se mueren, nos ponemos tristes, ¿verdad? Entonces, por eso, la mamá de Sachi le dice, yo no quiero mascotas. Sachi se sale de su casa y se va a un bosque como en el que estamos ahorita. Y en el bosque empieza a caminar y de pronto ve algo que está brillando así a lo lejos. Se empieza a acercar y ¿qué creen que era lo que estaba brillando? Un río. ¡No! La visión agua. No, no era de noche todavía, ¿qué creen que estaba brillando? Un ángel. Un ángel. Se acerca un poquito más y le pregunta, ¿en serio eres un ángel? Y el angelito mueve su cabeza. Lo agarra a Sachi rápidamente y se lo lleva a su casa y le pregunta a su mamá, Oye mamá, ¿y si mi mascota fuera un ángel, si me lo podría quedar? Y la mamá, un poco incrédula, pues le dice que sí, pues es un ángel, ¿no? Pues claro que te lo puedes quedar como mascota. Sachi se va corriendo a su cuarto y se pone a pensar, ¿cómo le voy a hacer para cuidar un ángel? Ninguno de mis amigos tiene una mascota así como la mía. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué necesitaría un angelito primero? Responsabilidad. Es una gran responsabilidad, así es, pero lo primero que necesita es dónde vivir. ¿Con qué le harían una casita a un angelito así chiquitito? Yo agarraría nubes. ¿Con nubes? ¿Y cómo las vas a agarrar? Con un succionador. ¡Wow! ¡Qué hábil! ¿Qué más? Yo también agarraría nubes. ¿También más nubes? ¡Híjole! Con algodón. Con algodón, a lo mejor le hacemos su camita, ¿verdad? Bien, a ver, ¿con qué harían una casa para un angelito así chiquito? Con una madera. Con madera. Con madera. Le pueden hacer su casa. ¿Alguien más tiene otra idea por acá? Es más sencillo. Con cartón. Con cartón, con unicel. Podemos agarrar una caja de zapatos, por ejemplo. ¡Una mano también! ¡También! Una cajita de florista. También. Y le empiecen a decorar. Sachi fue lo que hizo. Agarró una caja de zapatos, agarró algodón. Ella no tenía succionador para agarrar las nubes, pero agarró una esponja del maquillaje de su mamá. Si alguna vez llegan a hacerlo, solo... No digan que yo les dije, ¿eh? No, exacto. Fue idea de Sachi. Agarró la esponjita, le hizo su camita, le hizo su almohada y también le hizo un pequeño excusado, porque los angelitos a lo mejor también necesitan ir al baño, ¿verdad? Y el angelito se sentía bien cómodo en su nueva casa. Ahora, el reto era... ¿Qué comen los ángeles? ¿Qué creen que coman los ángeles? A ver, por acá. ¿Dulces? ¿Dulces? ¿Más ángeles? ¡Ay! ¡Más caníbales! Nubes. ¿Nubes? ¿Qué creen que coman los ángeles? Chocolates. ¿Chocolates? Y también unos ajugones de azúcar. ¡Ay! ¡Qué rico! Ya se me antojó. Si ven a uno, por ahí me avisan, ¿eh? Sopita. Sopita. Pues este ángel en particular lo que comía era historias y Sachi le hizo. ¡Uff! ¡Qué bueno! No voy a tener que gastar dinero en sopita ni en algodones de azúcar ni nada, porque tengo muchas historias. La particularidad es que estas historias tenían que venir del... Corazón. Del corazón de Sachi en específico. Si Sachi le contaba, no sé, una película o alguna otra cosa que había visto por ahí, pero que no era de ella el ángel, ¡ay! Como que se aburría, como que no, eso no era lo suyo. Pero Sachi le empezaba a decir, ¡ah! Pues yo soy Sachi, vivo con mi mamá en un departamento, no me dejan tener mascotas, pero ahora te tengo a ti y tengo muchos amigos en la escuela. Y entonces el angelito, ¿cómo le hacen cuando ya se están llenando? Que están comiendo y ya se están llenando. Am, am, am. Am, am. ¿Y qué más? ¿Ya así cuando se llenan? Eructaba. ¡Ay! El angelito, pues no supe si eructaba, no viene eso en el libro, pero está interesante. Pero ya tan rápido, comes y luego, luego vas al baño. ¿Así? ¿Derechito? Descansas. Descansas. ¿Cómo dicen? Que les da el mal del puerco, ¿verdad? No. Se soba la pancita el angelito de que ya está lleno y le da el mal del puerco. Y se va a dormir. Y se va a dormir. Y Sachi está súper contenta con su nueva mascota. Y entonces, al siguiente día, cuando está en la escuela, fíjense que a Sachi le costaban trabajo las matemáticas. ¿A quién le costaban trabajo las matemáticas? A mí. Sí. Sí. Ups. Sachi no era muy buena, pero ¿qué creen? Que ese día tenían un examen y le fue súper bien. Ella decía, es que como el angelito está conmigo, me va susurrando. ¿Qué es susurrar? Decir algo bajito. Decir algo bajito. Decir un examen de qué es el barato. Oye, no. Susurrar es hablar así despacio. O como es bien chiquito, voy a la mesa de la directora y ya tiene las preguntas. Es que el angelito suena buena en matemáticas. Estos son tus ojos. Pues susurrar es hablar bajito. A veces si le quieren contar un secreto a sus amigos en el oído, no le van a gritar ¿verdad? Le tienen que hablar susurrando. Y yo sí lo he hecho. Entonces, ¿les has gritado? No les gritan o los vas a dejar sordos y luego no van a escuchar nada. Sí. Entonces, ella siente que el angelito le susurra y por eso ella empieza a aprender las matemáticas. También a Sachi le daba mucho miedo el salto en el potro. Ella llevaba gimnasia, pero yo algo parecido que lo encuentro es el burro castigado. ¿Quién ha jugado burro castigado? Ya. ¿Tú has jugado burro castigado tan pequeñito? ¡Wow! Los grandes, porque ya... A ver, los grandes han jugado burro castigado. ¡Sí! ¡Por acá yo sé que sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? A ver, ¿y cómo es el burro castigado? El burro castigado es cuando se ponen así, tienen que meterlo en la cabeza y otra persona los tiene que brincar y abrir las piernas por arriba así, ¡wink! y ya sale del otro lado. Algún día lo tienen que intentar. Por acá está la maestra de educación física, que es muy buena para jugar burro castigado. Seguramente, ¿qué pasó? La señora la llamamos ranitas. ¿Ranitas? ¡Ah! Fíjate que estuve buscando cómo le llamaban y ningún otro niño me había sabido decir. Muchas gracias, ranitas por favor por allá producción que se acuerde que es ranitas. Las ranitas o el burro castigado. Pues a Sachi le daba muchísimo miedo jugar ranitas. Pero ese día, ¿qué creen? ¿Qué creen que pasó? Se animó a saltar porque ella se sentía súper confiada con su angelito. Les voy a buscar la imagen para que la vayan pasando, para que vean cómo logra saltar gracias a su angelito. Por ahí si la van pasando, por favor. Y entonces Sachi se siente incluso ¿qué? ¡Vuela! ¡Que vuela! Gracias a su angelito. Así es. Y un día empezó a caer un aguacero así. ¿Qué es un aguacero? Lluvia. Bueno, lluvia muy fuerte. Lluvia muy fuerte. Así estaba lloviendo. ¡Horrible! Y todos los niños empezaron a decir, ¡ay no, mi mascota! Uno dijo manchas. ¿Quién será manchas? Un perro. Un perro. Y luego dijo, bueno, pero manchas se seca solo. ¿Cómo se secan los perros? Sacuden. ¡Ay sí, por allá! ¡Muy bien! Y por acá no los vi, ¿cómo se secan los perros? Sacuden. Pero es con más enjundias y mueven nada más la cabeza en los. Por acá muy bien. Así se secan todos. ¡Así pero se secan todos los perros! Y por acá no los vi. ¿Cómo se sacuden los perros? Eso, muy bien. Y otra niña dijo, mi mascota ha de estar acurrucado en un lugar cálido. ¿Qué será? Un gato. Un gato. Los gatos les encantan los lugares cálidos. Y otro niño le dijo, ay mi mascota puede ser de agua o de tierra. ¿Cómo el pez? Tortuga. ¿El pez de agua y de tierra? Se nos mueren. Como una tortuga. Es una tortuga. Y Sachi les dice así, pues ¿qué creen? Yo tengo lo último en mascotas. Porque mi mascota puede hacer que esta lluvia se convierta en nieve. ¿Y qué hacemos cuando empieza a nevar? Nos ponemos abrigos. Nos ponemos abrigos, eso es muy importante. ¿A qué jugamos? A las guerras de bolas de nieve. Luego, luego, las guerras de bolas de nieve, ¿qué más? Por ser un angel. Muñecos de nieve. Ah, y hacer angelitos, ¿verdad? Yo como en donde vivo en un nieve, yo agarro de las espuma y empiezo a fingir que soy. ¡Qué barbaridad! Ya está contando todos sus secretos, ¿se fijan? Yo también. Sí, yo sé que a lo mejor a muchos de nosotros no nos ha tocado que nieve, pero sabemos, ¿verdad? Hemos visto en películas o algo que hacen sus muñecos o que juegan guerritas de nieve. Y entonces, Sachi efectivamente le grita al angelito. ¡Angelito! Pero tienen que gritar conmigo, ¿sí o no, eh? ¡Angelitos! ¡Quiero que empiece a nevar! ¡Quiero que empiece a nevar! Y entonces... ¡Zum! Que empiece a nevar y todos los niños empiezan a jugar y a hacer muñecos de nieve y a hacer angelitos. Estaban todos encantados. Y así siguen transcurriendo los días hasta que en una ocasión llega una niña nueva al colegio. ¿Qué hacen ustedes cuando llega una nueva niña al colegio? Incluirnos al grupo. ¡Muy bien! Y una. 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 Muy bien. A ver, ¿qué haces cuando llega un niño nuevo al colegio? Nada. ¡Nada! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Ajá! Por acá, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Muy bien. Por acá. Quererla mucho. Quererla mucho. ¡Ah! ¡Quererla mucho! ¡Muy bien! ¿Qué hacemos por acá? A ver. A ver. Me acabo de ir a un niño y pues lo conocí 3 días después de salir del playt y ya no lo quiero ver. ¡Ah! No quiero volver. ¡También acá! Lo mismo. ¿Y acá? ¿Qué hacemos cuando llega alguien nuevo a la escuela? No. ¿Le hablas? ¿Y acá? Es mi amiga. ¡Ah! Muy bien. Pues así le pasó a los amigos de Sachi. Como la naturaleza del ser humano es ser curioso, todos querían saber cómo era la nueva niña, cómo se llamaba, de dónde venía, qué le gustaba, ¿verdad? Y entonces todos empiezan a rodearla y Sachi también quiere que sea su amiga, pero Sachi es muy tímida. Es muy tímida y no se atreve a hablarle. La niña se llama Luz y conforme van pasando los días resulta que Sachi se da cuenta de que los niños empiezan a alejarse un poco de ella y no entiende qué está pasando. Y entonces un día que están todos en bolita pero no está Luz, empiezan a decir los niños, ay es que Sachi pues como que es un poco presumida, es que ya me cayó gorda, ya salí de pleito con ella. No, pues es que nos dice que tenía alberca en su otra escuela y es que siempre nos habla de sus amigos. No, no me cae bien. ¿Y Sachi qué creen que hizo? Se puso a llorar. No. Cayó. Cayó en depresión. Luz se unió. Eso viene después. Se pone a hablar también mal de Luz. Ella no sabía mucho sobre ella porque la había conocido poquito, pero se puso a hablar también mal de ella y eso no está bien, ¿verdad? Pero a veces sentimos eso que le dicen presión social, ¿verdad? Y queremos como que encajar en un grupo y entonces hacemos cosas que no están bien. Y Sachi se sentió muy mal. Todos los días que ella tenía en la escuela y que le pasaba bien, corría a contarle a su angelito, pero ese día, ¿qué pasó? No le contó historias. Y acuérdense, ¿de qué se alimentaba el angelito? Sí, las historias del corazón y entonces... ¡Ay, espérate! Todavía morra. Y entonces, ¿qué les pasa a ustedes cuando no comen? Pues de hambre. ¡Hambre! Se mueren de hambre. Se mueren de hambre, pero ¿cómo se mueren? ¿Qué se siente cuando cansancio? Mucho cansancio. Te desmayas. ¡Desmayas! ¡Así! ¿Cómo te sientes cuando no comes? Te mareas. ¡Te mareas! Por acá, ¿cómo se sienten cuando no comen? No sé. No saben, dicen, todo el tiempo me dan de comer con sueño. Pues así estaba el angelito, tirado en su cama con un ojito medio abierto. Y Sachi corre y lo ve y se preocupa porque era su mascota y entonces era su... Su responsabilidad. Su responsabilidad. Y no sabe qué hacer porque acuérdense que nadie sabía cómo cuidar un ángel. Con el ojito medio abierto, el angelito le alcanza nuevamente a susurrar. ¡Quiero ver el cielo! Lo agarra Sachi y sale corriendo, hecho la raya, para un bosque. Se tira en el pasto y se pone el angelito en la pancita y está con él viendo el cielo. Se han tirado en el pasto o en el piso, ¿sí? ¿Sí? A ver el cielo también allá. ¿Y qué se siente cuando se tiran en el pasto? Rico. Rico. ¿Cómo se siente cuando te tiras así en el pasto a ver el cielo? Relajado. ¿O las estrellas también? ¿No se han tirado a ver las estrellas? Sí, también. Bueno, yo les aconsejo y les recomiendo que se tiren, si pueden, aquí tienen la oportunidad. Tírense en el pasto, cuidado con las ardillas, ya les dijo por ahí en los dos funes, eso sí. Se roban las galletas, aunque usted no me lo crea, por ahí tengo muchos testigos de que se robaron las mías. Y entonces se pueden tirar y me dicen qué se siente después, el tirarse en el pasto y ver el cielo. No miren al sol, por ahí un niño me dijo, yo vi al sol y me quemé los ojos. Al cielo, por favor. Al sol no. Que no se te prendan los ojos. Bueno. Estaban tiraditos los dos y el angelito, ya un poquito más recuperado con el airecito fresco, le dice, tengo hambre. Y Sachi no tiene historias, acuérdense que se había portado mal con Luz y no quería contarle eso. Pero, pues decide ya, dice, pues necesito darle de comer a mi pobrecita mascota y le cuenta. Pues es que angelito, ¿qué crees que hice? Me porté mal con una niña, con Luz, con esa que yo quería que fuera mi amiga. Y entonces le empieza a contar todo y Sachi se empieza a sentir mejor, más relajada. Y el angelito empieza a sonreír, no porque haya estado bien lo que hizo Luz, sino porque ella se estaba alimentando y porque Sachi se estaba sintiendo mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos tristes o enojados, ¿qué necesitamos hacer a veces? Desahogarnos, desahogarnos y una muy buena manera de desahogarse es platicar con sus papás, con sus amigos, con sus maestros, ¿sí? Con sus maestras también. Entonces se sintieron mucho mejor los dos y Sachi gritó, quiero que Luz sea mi amiga. Y el angelito se mete al pecho de Sachi, sale volando con un pedacito de su corazón. A Sachi no le dolió para nada, pero sí sintió que se le aceleraba. ¿Cómo sienten cuando se les acelera el corazón? Ándale, aquí mero, por acá, cuando se les acelera el corazón, ¿cómo se siente? Chaca, 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 por acá, ¿cómo se siente? No, nunca se les ha acelerado. Cuando corren, ¿cómo no? Ah, ya ven cómo sí también. Con mucha presión. Ah, sí, también por acá, ¿sí? Ah, también por allá, tú estabas escondido atrás de tu familia, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando te acelera? Como que más activo. Más activo también. Eso fue lo que sintió Sachi. El angelito sale corriendo, bueno, volando, y hacia ¿a dónde creen que va? Con luz. Con luz. Con luz. Le lleva ese deseo del corazón de Sachi, se introduce también en su corazón y de esa forma, es como Sachi, ahora tiene una nueva amiga y también por supuesto tiene a su mascota, el angelito, ¿verdad? Y se le parecen los padrinos mágicos. Ah, le parecen los padrinos mágicos. Pero tiene que ser tanísimo. No, este nada más es uno, es el angelito. Y como siempre dicen en los cuentos, colorín colorado... colorado... ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Les gustó la historia de Sachi, son queridos? ¡Sí! 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 Acuérdense de todas las enseñanzas que les dejó esta historia. Las moralejas. ¡Las moralejas! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias a todos! Tengo polvo de ángeles para ustedes, para quien quiera. Los espero acá, también si gustan tomarse fotos. Tenemos otros personajes, por allá está Don Quijote, está el abuelo que ya salió del armario, está el doctor Funes y está Sor Juana. De este lado los invitamos a tomarse fotos.